¡Hola, queridos! ¿Cómo están? Bienvenidos al especial navideño. ¡Ay! Viene la Navidad, Lu. Viene la Navidad. Yo estoy muy emocionado, muy feliz. Estoy esperando regalos, ya tengo una lista, me porté bien. Ya compré leche, galletitas. ¿Estás seguro que te portaste bien? Sí, leche, galletitas. ¿Todo listo para sobornar al sujeto barbón de barbón blanca? Yo, mira, desde pequeño creo que ese es el método adecuado para conseguir los regalos que quieras. En cambio, yo estoy en modo Héctor. Yo no estoy esperando los regalos, sino estoy esperando qué va a haber de cena navideña hoy. Eso sería muy bueno. En este especial de Navidad, ustedes no lo saben, pero vamos a hablar eventualmente acerca de la comida y la cena de cada uno de los lugares donde estamos. Esto es totalmente improvisado por Héctor en este momento. Siempre. Para variar. La comida. Lo más importante. ¿Vos, Juan, te portaste bien? ¿Vas a recibir regalitos? Yo tengo ahí mi lista, ¿eh? Cuidado. Eso no sé. La verdad que eso no sé. Tengo que hablarlo con mi mi clon de Santa Claus. Y te la pauta. Voy a resultar con la almohada la noche del 24 y ver si me ligo algo. Yo ya terminé informes y pasé el informe y metí la carta de los juegos que quiero en Navidad. Espero... Ah, esa es buena. Espero que debe ir a Colombia. Ah, esa es una buena estrategia. Vamos a los jefes. Jefes, que está mi informe. Lista de regalos. Dice, todo bien, todo bien, todo bien. Escondido, ¿no? Hasta abajo de éxito. 100% de éxito. Y una lista. Para mí la Navidad llegó... Para mí la Navidad llegó temprana y me llegó un clank de regalo navideño. Oye, qué buen juego. Sí, está ahí todavía, está guardadito. Todavía ni le saqué el plástico. Está como nuevo. Bueno, la idea de hoy es entonces que repasemos un poco nuestras novedades favoritas. Celebramos un poco el año. Hoy es un David News más relajado. Estamos todos juntos. Va a ser otra cosa. Vamos a repasar. ¿No? Todos no. Ah, es verdad. Tenemos un pequeño problema. Bueno, es que Cristóbal... Perdimos un elfo. Sí, perdimos un elfo. Está ahí cepillando los renos de Papá Noel. ¿Cómo es que le dicen en Chile? ¿El gordo pascuero? El viejo pascuero. El viejo pascuero. Bueno, está ahí cepillando los renos, envolviendo regalos. Envolviendo regalos, me parece. Sí, sí. Está haciendo su trabajito de elfo. Así que, lo siento, te mandamos un besito, Cris. Gracias por todo lo que estás haciendo. Por todos los niños y niñas del mundo en este momento. Incluidos nosotros, por supuesto. Niños de alma. Así que, bueno, trabaja muy duro y suerte con eso. Pero, bueno, los que estamos y que estamos acá para celebrar todas las novedades que sacamos este año. Todos los juegos, todas las partidas de rol que jugamos. Vamos a hacer un repaso sobre nuestras favoritas de todo el año. Y vamos a empezar a adelantar un poquito de lo que se viene el año que viene. Que, uy, 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 de VIR 2022 se viene cargadazo. Así. ¿Eh? Recargado. Súper. Súper recargado. Súper recargado. Así que, si les parece bien, empezamos. Bueno, vamos a empezar entonces a ver las novedades de este año y cuáles fueron sus favoritas. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿quién se portó mejor en el año? ¿Quién levanta la mano? Todos niños malos. Ay, Juancito. Muy bien, Juancito. Cuéntame, ¿qué fue tu novedad de favoritas de VIR en Argentina este año? A ver, de las que llegaron, difícil hablar porque hay muchas que todavía están faltando. A mí me encantó Arnac. Hay una vuelta de tuerca ahí en el deck building que me encantó. Y, nada, estoy esperándolo ansiosamente. Yo sé que la comunidad acá de Argentina también lo está esperando. Sé que fue una novedad 2021 que todavía no llegó, pero ya, ya, ya. Falta poquito, falta poquito. Pero me encanta. Y de las novedades que llegaron a Argentina, ¿alguna que digas que esta no puede faltar, que ya están disponibles, que están en tiendas? Yo estoy muy entusiasmado y vamos a hablar después con las novedades de Roll. Con la llegada de Dungeon y Pathfinder 2. Eso me tiene, toda mi lectura está focalizada ahí. Y eso ya está acá. Así que con eso estoy muy... A ver, y corregíme si me equivoco, pero ¿puede ser que haya llegado Kingdom Builder este año a Argentina? Llegó Kingdom Builder para toda la gente que lo quería en español. Fuegazo. Sí, 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 está disponible en todas las tiendas. Bueno, Héctor lo sabe, hemos tenido encuentros de Dominion. Soy muy fan de Bacarino, me gusta mucho lo que hace. Es un juego muy redondito por todos lados. Así que, quien lo quiera, está disponible. Muy divertido, muy divertido. ¿Y vos, Gio, qué tal? ¿Por ahí alguna novedad que digas, este lo jugué, pero no lo tengo y lo quiero en mi listita navideña? De los que llegaron, todos me gustaron. Todos tenían algo que me atrapaba. Lamentablemente, por ejemplo, en Colombia no alcanzamos a tener este año Arnak y Cielo de Metal, pero esperamos la próxima reimpresión, ya tenerlo nuevamente dentro del stock. Pero, por ejemplo, lo que llegó, me encantó la edición 20 aniversario de Cárcara, es espectacular. Un juego que ya sabemos jugar porque llevamos mucho tiempo jugándolo, pero esos cambios son espectaculares. Paleo llegó, agotó Stocks de una. Le esperamos también tenerlo muy pronto. Excelente juego. Coyote me pareció muy divertido. Coyote, la verdad, hermoso juego para introducir gente que capaz nunca jugó a un juego de mesa, como ahí en una partidita, en un asado, en una juntada. Mismo ahora, quizás esta noche, en la cena navideña, en familias no muy numerosas. Sí, es muy divertido para con los chicos, los grandes. De hecho, he jugado partidas así con niños y adultos y nos divertimos todos un montón. Y son súper corticas las partidas. 10, 15 minutos, rápido, y entretener, hartísimo. Vos, Héctor, te veo muy... Tienes un look así más home alone, ¿no? ¿Cómo se llama? De los bandidos mojados, ¿no? La verdad es que hace frío, ¿no? A nosotros nos toca tener un invierno en diciembre, ¿no? Claro. Navidad invernal, como así. Claro, claro. Entonces, sí, hace un poquito dije, me voy a poner un gorrito, me voy a poner un suéter, voy a venir y platicarles un poquito de esto. ¿Qué año, Lu? La verdad es que estaba revisando los juegos que tuvimos y fueron espectaculares. Ya los mencionaron, Juan, Gio, en algún momento iba a decir que Kingdom Builder, pero después Gio me recordó Carcassonne 20 Aniversario, que también llegó. Después en algún momento hablamos de Paleo. Unos juegazos. Creo que voy a terminar diciendo que mi favorito fue Carcassonne 20 Aniversario. Es un juego que, bueno, siempre he dicho, ¿no? Que las portadas también influyen en el juego, ¿no? Hay juegos que simplemente ves la portada y no te preguntas de quién es, no te preguntas de qué es. La caja de Carcassonne 20 Aniversario la puedo poner como adorno en mi casa y se ve bueno. Es un lindo centro de mesa. De hecho, para esta noche también un lindo centro de mesa ahí, ¿no? Rodeado de toda la cena navideña. A propósito de eso, antes de que hablemos de lo que viene, porque no sería novedad como tal, pero hace poco publicamos también la nueva portada de Carcassonne. En verdad. Básico. Y esa portada, lo que tú dices, las portadas, vas a agrafar mucho y esa portada está ahí bien. Me agrada bastante que nos estamos alejando de esta idea del sujeto dibujado extraño al frente de la portada, ¿no? Como que siempre había uno. Ahí como un señor y casi con bigote, ¿no? Así no sé por qué le ponen en las portadas o le ponían a los juegos de mesa a un señor con bigote. ¿Qué tienen contra nosotros los lampiños? Claro, claro. Es una cosa muy europea tener ahí como a señores y señoras. Sí, 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 también. Pero los checos también, ¿viste? Hacen cosas raras. A mí me gusta mucho más esta portada. En Arnaque están como los aventureros, ¿no? Bueno, pero eso tiene un poco más de sentido. Pero el señor, la señora de la portada de Carcassonne, ¿no? Bueno, o la señora que está cortando el pasto en Catán. ¿Sabes? Portadas más bonitas, más sencillas y tan hermosas como Carcassonne en el aniversario. Muy bien. Entonces, Carcassonne es uno de mis juegos favoritos. La versión la disfruté muchísimo. Entonces, creo que eso fue mi novedad favorita este año. Yo voy a dar mi novedad favorita. Una de mis no. Bueno, ya hablé de Kingdom Builder, que me encantó. Ya hablamos de Paleo, que se agotó, en donde llegó. Arnaque se agotó, donde llegó. Cielos de Metal se agotó, donde llegó. O sea, realmente arrasaron todos los países de Latam. A mí uno que todavía tenemos en stock y que me gusta un montón y que, o sea, siento que más gente lo tiene que conseguir porque es divino, es el Oli. Divino. Sí, lindo, lindo. Lindo juego, linda portada, hablando de portadas lindas, hermosa portada la de Loli. Lindo tablero, esa cosa del 3D, como muy novedosa, muy vistosa, otro buen juego de centro de mesa, podemos decir. Tal cual. Y además, me divirtió mucho la mecánica esta de como de ir ascendiendo, el dibujo de patrones y de ir como ascendiendo hacia el cielo y estar muy atento de, bueno, cuándo te conviene subir y cuándo no te conviene porque no puedes volver a bajar. Y cuándo te conviene manchar a los convicantes. En fin, me pareció como, es un juego muy lindo, muy divertido y también está bueno para, de repente, para principiantes. Como uno que quiere como, ¿no? De alguna manera seducir, ven, ven hacia el lado, hacia el lado divertido de la vida a los juegos de mesa. Cuando vi la estructura, la estructura de Loli me recuerdo mucho a Filafilo, juego infantil, cura de las arañitas y las hormigas. Y tiene ese parecido, es muy fácil de armar, se utiliza la caja, se utilizan las pedos. Genial. Me parece muy seductor, como invitas a unos amigos, les hacen como una emboscada. Entonces no saben lo que se van a encontrar. Los invitas a cenar, tienes el Loli montado y llegan y dicen, ay, ¿qué es eso? Y dicen, ah, es un juego de mesa, ¿quieren jugar? Claro. Estaba pensando, estaba por guardarlo y me olvidé. Y bueno, pero si quieren, ya que estamos, jugamos. Y bueno, hacemos el sacrificio. Se aprende en cinco minutos, ¿no? Sí. Muy rápido. Sí. Súper rápido. Mientras se calienta la comida, sale partida de olio. Exacto. Bueno, genial, chicos. Repasemos entonces, si quieren, un poquito de lo que se viene de las novedades 2022. Que sé que toda la gente que está mirando quiere saber qué va a llegar, cuándo va a llegar, qué vamos a hacer. Así que, ¿qué les parece si empezamos así como un poquito? Cuéntenme ustedes las que saben, porque capaz no sabemos todos, no queremos todos hablar de las mismas. Cuéntenme un poquito. Si hagamos diálogo en la mesa. Las que sabemos, las que no podemos hablar todavía. Es que igual son muchas. Yo creo que seleccionemos como las top del 2022. Una de esas, me voy a adelantar primero, porque yo creo que estará llegando en el primer trimestre de 2022, y es el Catán 3D. ¡Woo! ¡Yes! ¡Al fin! Yo creo que... Objeto de colección, si los hay. No. Muy bonito. Por favor. Muy exclusivo, ¿no? Sí. Muy... De colección. Sí. Yo recuerdo como... Yo comencé a jugar en el 97 con Catán, ¿no? Y cuando salió la primera versión 3D... No hagan cuentas, por favor, porque... No, no, no. Pero bueno, cuando salió la primera versión de colección, ya habían pasado 5 años, y... Y era un cofre, y era maravilloso, y lo tenía en mi tienda local, pero casi, casi en vitrina. No era como, mira, aquí está, puedes verlo. Puedo apreciar. Nunca, nunca vi que lo jugaran, y me enojaba muchísimo. Porque era como, así, tienes un juego preciosísimo y no lo juegas, entonces ahora voy a desquitar todo mi horror de juventud, teniendo uno y jugándolo y hasta que se rompa. Y es lo que tú dices, esas personas que coleccionan y no le quitan el sello ni el plástico, sino lo tienen ahí bonito, con láser protegiéndolo por todos lados, quitándolo el polvo. Hay gente para todo. Hay que tener dos copias para esa gente. Hay que tener una copia para jugar, y una copia para tener ahí en la vitrina. Aparte que es una edición limitada, ¿no? Súper. O sea, lo conseguiste y quién sabe cuándo lo vas a volver a encontrar. No sé, no sé si está planeada reedición, así que en el momento en que se enteren, cuando anunciemos que está llegando a sus países, vayan y cómprenlo si lo quieren, porque después no podemos prometerlo. Vayan reservándolo, diría yo. A mí, otro que va a salir el año que viene, que también va a estar llegando a Américas, como más o menos en el primer trimestre, es Treasure Hunters. De nada más y nada menos que el señor Richard. Ricardito, para los amigos, Richard Garfield. Ahí, bueno, autor de tantos otros juegos, ¿no? De Bunny Kingdom, de King of Tokyo, bueno, de un pequeño juego que han llamado, quizás han escuchado nombrar que se llama Magic the Gathering, no sé si les suena. A mí me pasa con Richard Garfield, que es como, saca un juego, yo lo quiero. O sea, lo sigo como autor, realmente. Sí, sí, yo le tengo fe. Claro, si lo diseñó él, yo lo quiero jugar, lo voy a probar y estoy segura de que me va a gustar, porque es un gran diseñador de juegos, tiene un concepto como, general, no son sencillos de jugar, no son muy complicados, aprenden bastante rápido. Y me interesa mucho como su cabeza, como cómo funciona su cabeza de diseñador. Es medio raro explicar. Pero se veían a Treasure Hunters, es así una especie de deck building, tiene como un montón de mecánicas medio recombinadas. No quiero spoilear mucho porque ya vamos a hablar más en detalle cuando llegue, pero súper entusiasmada. Lo que tú dices es lo importante de Richard Garfield como autor, es que no es un autor en el que encuentras que todos los juegos se parecen y siguen una línea, sino son juegos totalmente diferentes y te cambian de un mundo, de un universo totalmente diferente al otro. ¿Qué tiene que ver One Kingdom con King of Tokyo? Claro, una de las cosas que siempre comentaba Richard Garfield, un dato súper interesante, es que uno de sus juegos favoritos se llama Cosmic Encounter y es básico, lo que él comentaba que le gustaba mucho era que siempre cambiaban las reglas. Entonces, que siempre pudiera ser el juego más diferente, lo cual se ve transmitido un poco en cada uno de sus juegos. O sea, puedo tanto ver en Magic como que la personalización de las barajas haga una cosa, como en One Kingdom hay muchas estrategias. Entonces, siento que eso es algo que me emociona bastante y que espero de Treasure Hunter, ¿no? Vamos a ver qué tal. Programado también creo que segundo cuarto del 2022, ¿cierto? Sí, depende un poco. Yo creo que en América va a estar un poquitito antes. Yo creo que en el primer cuárter, al menos en los territorios de David Américas, va a estar probablemente en México. Por ejemplo, en David México estamos por recibir, o sea, vamos a comenzar el año con los Exit Puzzle, ¿no? Los rompecabezas de Exit. Entonces, digo, yo ya he jugado 12 Exits. Ahí está, mira. El otro día estaba grabando rompecabezas. No, o sea, yo he jugado 12 Exits, ¿no? Me gustan muchísimo. Y creo que justo ahora que todavía estamos cuidándonos y no saliendo tanto, tener las cosas para armar rompecabezas y jugar un Exit es algo que me emociona muchísimo y está por llegar a México. Eso también. También están mirando a verigas. Recién hablabas de Deck Building y yo estoy esperando el Alcachofas. No, gracias. Dato curioso. Cuando empezamos a hablar de Alcachofas durante este año de lo que se venía, me preguntaba qué era una Alcachofa. Ah, bueno. De hecho, empecé a averiguar si en Colombia se conocía la Alcachofa como tal, pues para ver cómo también la gente podría conocer el juego. Y casualmente me encuentro que Colombia es uno de los más grandes productores de Alcachofas y yo no tenía ni idea. Ok. Oye, ¿cómo le dicen? ¿No le llaman de otra manera? Igual, lo que pasa es que no se consume a nivel local. Ah, o sea, ¿se importa? Para exportar. Ah, claro. Uy, qué cosa. Mira. Mira, ahí aprendí eso también. Si hay Alcachofas en Colombia, pero no las consumimos. Los juegos de mesa son educativos en más de un nivel. ¿En alguno de sus países se consume la Alcachofa como cena de Navidad? No, son más de otoño, ¿no? Igual como de otra estación. No, me parece que no. Mi mamá solía hacer, sí, sí, con un poco de, no me acuerdo. Zanahoria, cebolla, sí, qué sé yo. Ay, ya me hambre, ya empezamos. Ok. No, claro, es que recuerden que estamos improvisando esto y tengo que encontrar una excusa para preguntarle a Lu, ¿cuál es una cena, una cena típica navideña? En Argentina, el Vitteltoné. Es un lomo. Clásico. Hecho, es un clásico. Es un pelleto, es un tipo de carne seca. Y magra, sí. Magra, gracias. Este, con una salsita con anchoas, ¿no? Tiene anchoas. Y una mayonesa con anchoas, alcaparras, no sé qué más. Sí, se corta en fetas finitas. Frío, porque claro, acá en Navidad hace mucho, mucho, mucho calor. Entonces, en general, las cenas navideñas son más bien muchos platos fríos. Muchos. Qué raro, qué raro. No lo puedo creer, ¿no? Así, es un shock cultural para mí. Yo soy así, muerta de calor, y tengo el... Se viene, se viene. Bueno, pero volviendo, sacando el menú navideño, que veo que va a atravesar todo el David News hoy. ¿Alguna otra novedad que sepan que se viene, que les divierte? Héctor, ¿tienes alguna que digas? Pues, nos han vendido bastante la idea de que el Churchill es un gran juego, ¿no? Y si queremos comenzar a avanzar al siguiente nivel de juegos de mesa, este juego de estrategia histórico para tres personas, me llama bastante la atención. Está por llegar a México también. Comenzaremos el siguiente año con él. Y creo que eso es una de las cosas que me estoy esperando bastante del próximo año. Es divertido porque aparte hay pocos juegos que funcionan, que su mejor funcionamiento es a tres jugadores, ¿no? Como en general, o sea, en general se pueden jugar de a tres, pero de a cuatro, de a dos funcionan como un poquito mejor, pero este está pensado para tres. Se puede jugar de a dos, pero mejor de a tres. Y máximo tres. No se puede jugar más. Así que, sí, buena, buena, buena. Y yo voy a tirar uno más, que es así un Family Plus, una cosita un poquito más complicada, que también tengo muchas, muchas, muchas ganas de que llegue, que es el Ano 1800. ¿Voy a hablar de eso? Sí. El Martin Wallace que queríamos. Martin Wallace basado en el videojuego de Ubisoft, que me encanta el videojuego, la versión del videojuego me encanta. Entonces, estoy súper entusiasmada de ver cómo se traducen todas las mecánicas del videojuego al juego de mesa, aparte diseñado por Richard Wallace. O sea, ¿qué más querés? ¿Qué más querés, eh? ¿Qué más querés? ¿Qué más? Que llegue pronto, que llegue pronto. ¿Cómo, Chica? Es uno de los obligados del próximo año. Total, totalmente, totalmente. Creo que es de dos a cuatro jugadores. Bueno, no vamos a hablar mucho más, pero sabemos que está llegando. Está ahí en el barquito, en la lontananza. Podemos verlo venir. Y tengo muchas, muchas ganas de que ya llegue y poder probarlo, poder jugarlo, poder hacer, no sé, partidas. El otro día pensaba, podríamos hacer un Devil Game Night del Ano 1800, y sería muy divertido que haya como una adaptación del juego de mesa a jugarlo digital, cuando en realidad es un juego de mesa basado en un videojuego. Claro, claro. Yo creo que también va a ser tipo campaña, ¿verdad? No estoy segura, la verdad. No leí las instrucciones. Me imagino que sí, porque el videojuego tiene modo campaña. Entonces, imagino que la debe incluir. Pero sí, puede ser. Ojalá. Bueno, muchas, muchas cositas. Se vienen también muchas cosas más. Se viene el Soviet Kitchen, una cosa rarísima. Se viene el susurro de las hojas. Se vienen como varios otros juegos que van a estar llegando. Así que, si todavía no están suscritos al canal, yo no entiendo por qué no. Porque los queremos mucho y vamos a estar contándoles todas las novedades mes a mes el año que viene. Así que, si se quieren ir enterando de más cosas, ¿no? Suscríbete, campanita, todo eso, más que bienvenido. Es gratis, chicos. Es gratis. No, bueno, y si quieren ser los chicos cool, ¿no?, de su grupo de juegos y llegar con las noticias más importantes de lo que va a llegar a su país, tienen que hacerlo. Es obligado. Muy importante ser cool. Bueno, les parece, entonces, vamos a pasar a la cosa nuestra, porque estas fueron las novedades de Juegos de Debil, pero después tenemos los juegos propios de Debil, que tuvimos varios lanzamientos este año muy interesantes y para el año que viene se vienen más todavía, pero un montón de juegos nuevos. Bueno, este año ha sido un año para los juegos propios de Debil, yo diría impecable, maravilloso, batimos todos los récords de expectativa en Essen, nominaciones, premios, y recién es el comienzo, ¿eh?, así que yo estoy muy entusiasmada por lo que salió y por lo que se viene, lo que está llegando ahí, casi, casi, casi que ya llega, y lo que se viene como un poquito más a largo, mediano plazo, el año que viene, uf, 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 mis perlas. Por favor. Bueno, cuéntame, ¿cuál fue su lanzamiento propio de Debil del año favorito? Vayan ustedes, vayan ustedes. Yo creo que va a haber controversia, ¿eh?, yo creo que tenemos que tomar una posición fuerte acerca de cuál fue el lanzamiento propio. Yo voy a comenzar y voy a defender este punto sobre lo que tenga que defenderlo, pero mi lanzamiento favorito es Castle Party. Yo juego Castle Party, me divierto, uno pensaría que la portada, no, ay, los muñequitos, pero la verdad es que el juego tiene muchísima estrategia, las decisiones de cuando tienes que mandar a los monstruos al agua, el ver qué puntuar en cada momento. Me gusta muchísimo, siento que es un juego que quiero seguir jugando para seguir encontrando más profundidad, o sea, la tienen, ¿no? Tengo más estrategias que puedo seguir. ¿Lo jugaste en el modo difícil todavía? Yo todavía no lo jugué en el modo difícil. No, pero estoy bastante feliz en el modo sencillo. Lo que dice Héctor, es un juego que es sencillo, pero cuando lo estás jugando no es tan sencillo, porque tienes que empezar a planificar muy bien cómo vas a colocar tus monstruos y cómo vas a ejecutar tus acciones especiales. A mí, Sigo con Héctor, es uno de mis favoritos del año, seguido de otro que ya lo jugué, pero todavía no está a la venta porque no nos ha llegado el stock, pero Luna Capital me parece un juego excelente. He tenido la oportunidad de jugarlo unas, creo que unas 7, 8 veces hasta este momento. Ah, bastante. Sí, con diferentes grupitos y el juego gusta bastante. La dinámica, la mecánica del juego es genial. Los dibujos de Montéis, el arte de Montéis en Luna Capital. Muy, muy lindo. ¿A vos, Juan? ¿Cuál fue de nuestros propios? Yo me iba a sumar con Luna. No sé cómo tomarlo, como acá estamos un poco atrasados todavía porque estos lanzamientos que todavía no llegaron a la venta. O sea, yo los tengo ahí para probar, está el Bitoku, está el Luna por ahí arriba. A mí el Luna me encantó. A mí el Luna me gustó mucho, como decís, la estética me gustó muchísimo. Creo que tiene mucho para dar todo el juego, ¿no? Todo esto de encontrarle la vuelta de la colección, del armado, del tabló y qué sé yo. Lo jugué tres o cuatro veces nada más, pero cada vez que lo juego digo, hay algo más acá para seguir sacándole, seguir sacándole jugo. Y no me voy a poner a opinar de Bitoku porque nos está llegando. Está llegando. Pero ahí... Yo tengo una estrategia para Luna Capital que hasta ahora me ha resultado infalible. La juego y gano. Siempre. Siempre. Distraer al oponente. Si se portan bien, no, papá. ¿Qué estás hablando? No, no, estrategia del juego. Estrategia del juego. Cuéntanos, a ver, instruyenos. No sé, no sé. Lo voy a pensar porque no la quiero regalar. Pero quizás lo haga, quizás lo haga. A mí igual uno que también me gustó un montón, que es otra de las novedades, o sea, al menos que llegaron a Américas, es, por supuesto, Macecape. Tanto laberintos como Ariadne. Ahí están, mira qué lindos que son. Ariadne está ahí como... Es que es el laberinto, no te das cuenta de que lo tienes que volviendo. Es algún como tú lo veas, porque... Claro. Yo estoy al derecho a dar vuelta a esta voz. Es un muy lindo solitario. La verdad es que me parece un solitario muy divertido, muy entretenido. He visto gente de todas las edades copada con Macecape, fanáticos de los crucigramas, gente que le gustan los Sudoku, gente que le gustan los cubos Rubik, todo ese estilo de gente que disfruta como de actividades solitarias que te hacen pensar mucho. Es un desafío el Macecape, cuidado, porque los primeros quizás no vas sacando, pero llegas al 4 o 5 del paquetito, vienen 7 y van en dificultad ascendente. Ya en el 4 o 5 se empieza a poner complicado y el 7, yo al menos, el de laberintos, no lo pude resolver todavía. Tengo problemitas quizás. He visto que lo están utilizando mucho para hacer competencias a nivel de familia. Entonces el papá resolvió el primero y 3 minutos 20. Claro. Y se lo pasa al hijo o a las cosas. A ver en cuánto tiempo, a ver quién es el que lo resuelve en menos tiempo con cada uno de los laberintos. Se vuelve una competencia súper chévere. Como transformarlo en algo competitivo. Claro, no, hay que mejorar los tiempos y además hay que hacer todos los objetivos secundarios, porque hay un montón de objetivos secundarios por mapa y de repente uno dice, ah, 3 minutos 20 para resolverlo. Dice, bueno, ahora voy a hacer los objetivos secundarios. 15 minutos. Dice, no, no puede ser. Algo sea mal. Ah, no, 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 no. Entonces es como un juego ideal para esa gente que le gusta desafiarse y como superar sus propias marcas y tratar de como siempre subir un poquito más. Gran juegazo, realmente. Y hablando de MaceCape y hablando de novedades, podemos ahora hacer como un pequeño segway e introducir la novedad de que el año que viene van a salir 2 nuevos MaceCape más. No solamente Ariadne y laberintos, sino que vamos a tener 2 más. Uno que es el MaceCape XP o XP, que es de nivel avanzado, o sea, es más difícil que el Ariadne y el laberintos. Yo ese le tengo como mucho respeto. No sé si es para mí, pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Y el otro que es el MaceCape Kids, que es uno que está diseñado especialmente para niños y niñas. Lo cual me parece precioso porque es verdad que tuvo mucho éxito entre los chicos el MaceCape. Entonces este tiene una estética especial, más orientada a chicos. La verdad que no he visto los mapas. No sé si los caminos son más anchos. No sé qué es lo que lo diferencia en sí con respecto a los demás, pero sé que está orientado, de hecho, especialmente para chicos. Así que se vienen 2 MaceCape nuevos en 2022. ¡Woohoo! Sí, aparte que me imagino que los laberintos igualmente van a tener algo de dificultad para ir potenciando también el desarrollo de los niños en esta ubicación, digamos, por así decirlo. Y aparte de la ilustración, he de imaginar que también va a ser mucho más enfocado hacia ellos. Claro, sí, sí. Yo he visto la portada únicamente, he visto la portada, que la han mostrado. Mostraron en Essen, sí. Estaba ahí en la vidriera, siempre David dice, ahí en la vidriera tengo algunas cositas nuevas, solo en la portada. Bueno, algo es algo. Sí, 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 no, es algo, pero es suficiente para calentar motores y decir, quiero eso, se ve re lindo. Bueno, vos hablabas también, Juan, de Bitoku. Bitoku es una novedad que al menos, salvo en Chile, que en Chile ya salió, en el resto de América Latina todavía está llegando, así que la contamos como novedad 2022. Yo la cuento, ¿ustedes la cuentan? Así es. Sí, todos. ¿Hay alguien de Chile aquí? Entonces, es una novedad 2022. Bueno, el hype de Bitoku, la semana pasada salió nominado a el Diamant Door, que son unos premios de... ¡Qué locura! Sí, son unos premios franceses, ¿no? A Juego Experto del Año, básicamente, y Bitoku salió nominado, así que es un honor para todos nosotros, estamos muy, muy contentos. El 30 de diciembre nos vamos a enterar. Yo creo que si no lo llevamos. ¿Sí? Tenemos fe, tenemos fe. Salimos a la calle, tocamos la bocina de los coches. ¿30 de diciembre o 30 de enero, Lu? Ah, 30 de enero, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. No falta todavía. Bueno, bueno, pero será para ver con el que esté llegando a algunos países, un poco antes de que esté llegando para acá también, ya. Ahí la dejo pasar, ¿eh? La dejo pasar. Argentina, están prestando atención. Sí, muy contentos, muy contentos con la llegada de Bitoku. ¿Alguno más que sepan que se está viniendo, que dicen, uy, este tengo muchas ganas? Yo creo que lo que se está viniendo es el momento de que Gio nos diga qué va a cenar de Navidad. A ver, a ver, ¿cuál es el menú de esta noche? Yo, esta noche yo creo que va a ser el ajiaco santafereño, un ajiaco que consumimos en Bogotá, porque tú sabes que tenemos diferencias gastronómicas en Colombia de diferentes regiones, pero por lo menos en mi parte, creo que el ajiaco con algunas botanitas por ahí, algunas entradas. ¿Qué es un ajiaco? Contanos para el resto. ¿No saben qué es un ajiaco? No, ni a botanita tampoco. Un ajiaco es una sopa, bueno, vamos a ver cómo la escribimos, una sopa con papa, pollo, es una sopa que es más espesita, con crema de leche, con alcaparras. Ya me está dando calor, pero me interesa. Bueno, eh, bueno. Delicio, y precisamente lo que pasa es que yo aprendí a no quejarme del frío este año hablando con Juan. Entonces, cuando la escribimos, está haciendo un frío tenaz acá, que es el clima de Bogotá. 16 grados. 12, 13, 14 grados. Para Juan, eso es nada, entonces. Y eso que no está Cristóbal, ¿no? Es nuestro frío. Juan, es nuestro frío. Ya, perdiste el derecho de quejarte del clima a la hora de andar con Juan. Pero esa receta la quiero para dentro de unos meses, cuando haga frío acá, eh. Es delicioso. Ahora, cuidado, eh. Acabamos de escuchar alcaparras, ya van dos platos con alcaparras. ¿Será que las alcaparras son el ingrediente navideño de América Latina? Hubiéramos puesto alcaparras, no gracias. Yo creo que sí, ya tiene un punto. Voy a sacar una expansión. Igual, me parece que las alcaparras no tienen las hojitas para ir deshojando el mazo. Pero sí nos gustan las alcaparras, ¿no? Sí nos gustan. Bueno, las alcaparras también. Sí, sí, también. Muy bien. Bueno, hablando de juegos pequeños y entretenidos, me voy a robar la parte en la que hablamos acerca de lo que más me emociona del próximo año, que obviamente es la serie de juegos The Beer Pocket, ¿no? Que es una serie de juegos filler que... Es que Juan está adelantado a su tiempo. Qué barbaridad. Voy a levantar un momento. ¿Mento del futuro? Todos, ya, menos yo. No, yo tampoco. Total, eh... No sé, vienen una serie de juegos que son bastante padres, bastante fillers, ¿no? Cinco minutos, divertidos todo el tiempo, tuve la oportunidad de jugar walkie-talkie y no paras de reírte. No paras de decir cosas que no tienen sentido, no paras de voltear. Exacto, ¿no? Volteas a ver a las personas y le dices, no puede ser que digas, no sé, que cielo es gris, ¿no? Y dice, bueno, está nublado. Y es como... ¿No? Entonces, o el agua no es azul, ¿no? Pero alguien dice agua porque así es. Entonces, para los que no saben cómo funciona walkie-talkie, se los diremos la próxima edición del The Beer News, así que no se lo pierdan porque si no, no van a saber jugar walkie-talkie. Pero viene walkie-talkie, viene Ouch y viene Veggies, ¿no? Que es la primera, el primer set de The Beer Pocket. Yo pensé que dentro de tus novedades ibas a mencionar otro, pero te agradezco porque yo sí lo estoy esperando para que esté ya disponible al público porque ya tengo mi copia aquí, gracias a ti. Sí, sí, ahí lo logramos. Y el que estoy esperando. ¡Lo tengo! Se lo tiene uno, al parecer, en Sudamérica. En el mundo. Y lo tiene Gio. Quiero que esté muy pronto en puntos de venta porque es un excelente juego, un juego de cartas en el que tienes que ir, digamos, combatiendo o defendiéndote de los, jugando, jugando, ¿qué? Con los dioses mexicas. Mexica. No entremos en tema nombres. No entremos en tema nombres. No entremos en tema nombres. No, no entremos en tema nombres. No, no entremos en tema nombres. Mira. Un tema de pronunciaciones, pero para mí Moctezuma es un buen juego. No, y bueno, una oferta cooperativa, ¿no? Un juego que sea cooperativo, que sea también, pues, un poco ágil, ¿no? O sea, vaya, lo terminas en media hora o mueres en media hora. Bueno, no mueres, solamente llegan los españoles y ganan. O sea. Hacen esas cosas. Ojalá que no estén viendo esto, ojalá que no estén viendo esto en David Iberia, ¿no? Algo me dice que sí. La independencia es. A ver, David Esbrí, nuestro editor, está retratado en una de las cartas de los conquistadores españoles de Moctezuma. Así que, digamos, las cartas están sobre la mesa o en el mazo, en este caso, pero está todo dicho, me parece. Dato de trivia, ¿en qué juego aparece una caricatura? Margarida de información. Así es. Yo te voy a hacer un poco de trampa, porque cuando estábamos hablando del 2021, yo me guardé porque lo que más me gustó, de lo que nos llegó a Argentina el 2021, fue de Red Cathedral. Juego en que, la recordación, le gané el otro día. Gracias por aportar a Erika, que le teníamos mucho miedo a Erika jugando. Para mí ese es el juego 2021, pero bueno, lo dejé pasar como que es 2020, lo dejé pasar, pero estoy esperando la expansión prometida para el 2022, porque es un juego tan lindo que si Israel lo mejoran, yo estoy primero en la fila. Y de hecho, hago el paréntesis, porque nos lo preguntaron en el David Game Night, las personas que estaban siguiendo la transmisión, que nos preguntaban que si se venía la expansión de Red Cathedral y, ahora sí. En efecto. Contractors, ¿no? Contractors, contractors. Nuevas cartas, nuevos gremios. Un poco de asimetría, creo que dijeron por ahí. Eso es todo lo que vamos a decir por ahora. Pero sí, se viene, se viene la expansión de Red Cathedral. Y otra expansión que se viene, que vos la tenés ahí, la veo y yo también la tengo acá, pero no se ve, es la expansión de París e Eiffel. Y esa también va a estar llegando en los primeros meses de 2022, al menos en América, se entiendo que acá pasa en el resto de la TAM, con suerte también. Es más pronto de lo que esperan. Sí, sí, se viene la expansión de París, un juegazo para dos jugadores, juegazo, juegazo para dos jugadores. A mí es como, sale mucho a la mesa París. Y muy divertido para jugar en pareja. Y esta expansión trae la posibilidad, trae nuevas cartas y trae la posibilidad de construir justamente la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo. El Arco de Triunfo, viene el cuadro de los monstruos. Las gárgolas. Viene la gárgola, qué linda la gárgola. El mipel de la gárgola es divino. Viene solo lo mejor de cada, no de París, ¿no? No solamente es el arco, la torre, las catacumbas, el obelisco. Todos los champs están ahí. Totalmente. Así que esa también es una linda expansión. Tenemos muchas novedades. Además, una edición 3D además que queda lindísimo. Ay, sí. Si ya los edificios así quedaban y encajaban y uno de los días así, qué lindo que se ve, qué lindo que se ve. Ahora cuando le ponemos la Torre Eiffel en tres dimensiones o el obelisco, queda divino. Y el arco, no, no, los materiales más bonitos. Mi propio favorito es el de la calaverita, el de las catacumbas. Ah, sí. No, veo ese mipulis como, ay, eres el mejor. Pero aquí ustedes los mexicanos van con las calaveritas siempre. Se genera algo de... Es parte de... Cultural. Parte de la cultura. Desde que somos pequeños, ¿no? Claro, cuando eres pequeño y te das cuenta que escriben tu nombre en una calaverita en noviembre... A ver, yo no quiero decir nada, pero recién nos pusimos a hablar de calaveras y Héctor como que desapareció, se colgó. Me parece que entró alguna... Mejor cambiamos de tema, chicos. Vamos con las novedades de Rol, nuestros favoritos de este año y de lo que viene el año que viene. Estamos preparados, porque yo estoy muy preparada. Yo todavía no. Bueno, mis queridos, mis queridos aventureros, este año tuvimos un año de rolero importante. De hecho, en este mismo canal jugamos una aventura. Estuvo muy divertida, si se me permite la humilde opinión. No sé cómo la pasaron ustedes. Fantástico. Mis pequeños cobles. ¿Cuándo pensaron que iban a ser cobles? Decime la verdad. ¿Alguna vez pensaste que iba a ser una aventura de cobles? No. Eso es la gracia de Pathfinder 2ª edición, que de hecho ha llegado a bastantes países de América Latina este año, que permite, entre otras razas o ascendencias, en realidad, jugar con cobles, con goblins, con un montón de lo que en general eran monstruos, NPCs. Podemos jugar, hacer nuestros personajes. De hecho, en la contratapa de Pathfinder de 2ª edición, en el libro básico, hay un goblin alquimista, que también el alquimista pasó a ser una de las core clases de muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Así como para prender fuego todo. Literal. ¿Literal? ¿Literal? Literalmente, claro. Sí, sí. Y de hecho, los que se perdieron la aventura, recuerden que está aquí mismo, en el canal de YouTube, en el... Vamos a poner por acá. Vamos a poner por acá. Claro. Mi cobles, la pobre Quizrel, se quemó a sí misma, intentando quemar a los demás porque quería jugarle al alquimista, pero no tuvo tanta suerte, ¿no? Igual se llevó un lindo espejo, tú, Quizrel. Porque hay que descubrir que el amor propio es importantísimo. Sí, segunda, la verdad es que es muy divertida. Alguien, bueno, la probamos ahí. Si alguien tiene más dudas, preguntas y quietudes sobre Pathfinder 2ª edición, 1ª edición, con suerte dentro de poco van a poder aprender un poquito más al respecto. No digo nada más. Yo tengo que confesar que estaba esperando mucho Pathfinder 2ª edición porque cuando llegó todo 1ª, dije, bueno, vamos a volver a jugar rol. Y después dije, hay mucho Pathfinder 1ª, pero ya sale 2ª, entonces por ahí en lugar de vender, voy a esperar. Y creo que la espera vale la pena. La verdad me está gustando mucho lo que estoy viendo, me gustó muchísimo la aventura que jugamos. Así que estoy ansiosamente esperando la primera senda de aventuras que tiene que estar llegando en las próximas semanas, en los próximos meses. Ya empieza a llegar, por lo menos a Argentina, espero que hayan llegado por allá, el bestiario, la pantalla, esos accesorios. Pero ya estamos, estamos entrando, poniendo cuarta y entrando firme con Pathfinder 2ª. La era de las cenizas. A nivel de experiencia, yo creo que lo comenté en esa transmisión que hicimos, nunca en la vida había jugado rol. Me pareció muy entretenido, muy chévere. De hecho, creo que golpeé, maté muchos bichitos por ahí. Entonces, para las personas que no han jugado rol nunca, pues estas Pathfinder o cualquier caja de iniciación que va saliendo, ya sea Dungeon, ya sea Warhammer o ya sea cualquier otra, es una buena oportunidad de adentrarse un poquito y de conocer el mundo del rol. Sí, de hecho, las cajas de iniciación, ahora que las mencionás, este año también recibimos nosotros la de Warhammer Fantasy Roleplay, o sea, el juego rol de Warhammer, que es divina, la tengo ahí. Tiene el material que trae, trae como, trae 6 personajes pregenerados. Bueno, ahora vamos a hablar de esa también. Aquí se está adelantando. Trae personajes pregenerados que las hojas son una belleza de una calidad, con el retrato del otro lado, con todos los detalles. Entonces, trae una aventura con 5.000 aventuras más para expandirla, trae dados, trae ayudas de equipo, de rumores que escucharon, trae mapas, trae, y la tapa de la caja es como una mini pantalla de máster que tiene del lado de adentro todas las cosas, los recordatorios que necesita el máster para poder seguir dirigiendo de manera, no, 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 está muy bien pensada, muy bien hecha. Y me parece como, eso es lo que comentaba, Gio, una gran manera de como, bueno, quizás no estás muy seguro por dónde empezar, una linda cajita de iniciación, un buen ahí, va súper bien. Y Warhammer en particular es como, bueno, es bastante más oscuro, es un lindo, muy lindo setting. Si les gusta el juego de minis, o sea, si les gusta como Warhammer en general, es súper recomendable. Y también si están como buscando algún lugar por dónde empezar a jugar rol, la cajita de iniciación va como piña. Yo está, vos sabés que yo estoy leyendo ahora justamente la caja de iniciación de Dungeon V, estoy así como debatiéndome, bueno, tiene que llegar la de Warhammer dentro de poco, me interesa, la verdad que fantasía un poco más adulta, un poco más oscura, y la caja de iniciación de Pathfinder II también, pero bueno, Pathfinder, por ahí me lo animo directamente al manual, Starfinder ya estoy dirigiendo, pero también de una caja de iniciación, y tal cual, o sea, yo ya le dije al menor de mis hijos que estaba tratando de ponerse con Pathfinder en el libro, así le digo, ¿por qué no? Mirá, el reglamento de Dungeon V es así finito, toma, empezá por acá, ya está, la caja de iniciación. Y me parece excelente que casi todas las líneas que estamos manejando ahora están entrando por la caja de iniciación, porque creo que necesitamos hacer más roleros, y no asustarlos con esos manuales así grandes, y digo, ¿cuándo lo voy a leer? Yo lo disfruto, yo lo leo y lo disfruto, sí, mirá lo que se le va a hacer, a mí me asusta. Agá está el Goblin que les contaba, el Goblin alquimista. Bueno, pero el tamaño, el tamaño del... El tamaño del libro es terrible. Pero como estaba diciendo Luz recién, o sea, la caja de iniciación, si vos no venís jugando, ese no es el lugar para empezar. El lugar para empezar es una caja de iniciación. Esta es la de Dungeon, la de Pathfinder II, la de Starfinder, la de Warhammer Fantasy, cualquiera de las cuatro, la que te guste, es tu lugar. Ya tú entras mirando qué tipo de temática te gusta, si te gusta algo futurista, espacial te vas con Starfinder, si te gusta algo que ya conoces del Señor de los Anillos y todo este tema, te vas por el lado del Anillo Único o de... ¿Cuál es el otro? Se me va a... Aventuras en la Tierra Media. Aventuras en la Tierra Media. Sí. Entonces, puedes ir de acuerdo a lo que estás buscando, incluirte en alguna de estas partidas. Bueno, y... Importantísimo. Lu, ¿cuál fue el... la experiencia de rol este año que quisieras contar? ¿Cuál fue esa historia? Porque estuvimos contando historias, ¿no? Eso fue algo que disfruté bastante del año, no recordar viejos momentos de diferentes... veces que estábamos jugando, ¿no? Este año, ¿cuál crees tú que fue el momento en el que... en el que te la... O sea, esta historia que te gustaría contar el siguiente año. Bueno, la verdad que... Odio ser la alternativa, pero haber podido tener la oportunidad de dirigirles la aventura Cobalt, que es una aventura que salió el año pasado en el día del rol gratis, que se puede descargar de manera gratuita desde DriveThruRTG, si entran al perfil de DeVir, ahí la encuentran. Me divirtió mucho, porque yo estoy acostumbrada, tengo mi grupito de rol y estoy como acostumbrada a cómo ellos juegan y ya sé cómo... Ya los tengo bastante ubicados, entonces ya sé cómo... En cambio, jugar con un grupo nuevo, jugar con ustedes, de repente estaba Gio, que no sabe, que nunca había jugado, estaba Juan, que yo sé que juegaba hace un montón, como era una mesa variada. Y también, aparte, la oportunidad de hacerlo en YouTube, hacerlo en vivo, ir viendo el feedback de la gente, los comentarios, eso me pareció como muy, muy, muy divertido. Y me encantaría poder hacerlo más, o sea, dirigiendo o siendo una jugadora, pero me parece que tener la oportunidad de como hacer mini aventuritas y tener la posibilidad de conversar con toda la gente en el chat y de repente, incluso pensaba, sería muy divertido como decirles, bueno, el chat maneje un personaje, no sé, hacemos un personaje que sea el chat y que vayan votando. Y digo, bueno, ¿qué van a hacer ahora? Ponemos una encuesta en el chat y lo que sale en el próximo minuto es lo que hace ese personaje. No sé, me empecé como a disparar opciones como para poder compartir con la comunidad y ojalá que el día de mañana también podamos invitar a algunos a jugar, como no solo desde el chat, sino también con nosotros. Me parece que es como una forma muy linda de poder entrar en el rol, conocer un poquito más y muy divertida, muy divertida. Así que... A mí me gustó el que gritaba, ¡Másenlo! Raúl. Raúl. Saludos a Raúl. Raúl. Muy divertida. La abuelita aparte era. La abuelita. La abuelita, claro, que tenía un gatito aparte, ¿no? Tenía preciosa, muy importante. Tienen que verla. Sí, muy bien. Ahora búsquenlo por ahí. Creo que nos la pasamos bastante bien. Son dos partes. Y qué bueno que lo comentas porque creo que vamos a... O sea, nos gustó muchísimo, nos la pasamos muy bien. Yo me la pasé brutal. Y por lo mismo, pues creo que vamos a intentar hacer este mismo esfuerzo con nuevos juegos, ¿no? Durante el próximo año, ¿o no, Lu? Sí, eso quería hablar. Se vienen dos juegos, al menos. En América se están llegando, ya, ya, faltan muy poquito. La primera, primeros tres meses del año seguramente está. Se viene Besen y se viene Altered Carbon. I'm free. Sí. Que venimos hace meses con esto. ¿Cuál de esos dos se te antoja más? La verdad, Besen. Besen es como investigación, medio sobrenatural, medio... Sí, Yo te iba, mira, me iba a sumar a lo que le habías preguntado a Lu, yo el que más estoy esperando por ahí es Besen, porque, perdón, la anécdota fue la vuelta a la presencialidad con Besen, que dirigió Agus y jugamos con Lu. La verdad, el sistema de juego me encantó, limpio, simple, claro, y una ambientación así sobrenatural, postindustrial, fines del siglo XIX. La verdad que es una ambientación muy... Industrialización, plena, plena industrialización. Pero industrialización y lo sobrenatural que se resiste a eso y los personajes en el medio viendo ahí qué es lo que hace. La verdad que es muy interesante tanto el sistema como la temática y también está llegando dentro de poco y lo estoy esperando con ganas. A ver si podemos hacer una partida a veces más. Bueno, pregunto yo para los que también están esperando Altered Carbon. Sería bueno, sabemos que hay una serie enfocada en ese tema, sería bueno ir viendo la serie para el momento que llegue el juez. Totalmente. Totalmente. Igual yo no sé si lo recomendaría para gente principiante, sí lo recomendaría para roleros, manijas como yo que estuvimos viendo la serie y que nos gustó pero me parece que el juego de rol es bastante desafiante. También es un boduquito así y juegas con dos personajes, la pila y la funda. Dos personajes al mismo tiempo. Eso suena que yo quiero esperar a que eso pase, ¿no? Aparte de sci-fi, ¿no? Y la eternidad, Juan, la eternidad. Yo quiero un máster porque ese libro me asusta un poco. Yo quiero un máster. Me voy a desambullir en Pathfinder y voy a buscar quién me puede dirigir a Altered Carbon. Vamos a ver si conseguimos a alguien. Yo tengo un par de personas. Sí, sí, yo sé que tenés en mente, gente. Tenemos que inducirlos un poco más. Sí, Altered Carbon la verdad que es súper recomendado para todos los fans de la serie. O sea, si te gustó la serie vas a querer jugar el juego de rol, claramente. Y tiene un sistema bastante novedoso. Es un sistema que yo no había visto antes. Es un sistema que usa varios dados diferentes. Y además esto que comenta Juan de que como uno básicamente tiene la pila cortical que es su conciencia, su personalidad, su identidad, la puede ir cambiando de cuerpo. Entonces, de repente, en un tiempo estás en un cuerpo y entonces tus estadísticas de fuerza, de constitución, todo lo que es físico son unas. Pero de repente un día te cambias de cuerpo y entonces pasas a tener otra fuerza, otra constitución. Por eso precisamente mencionaba lo de la serie para ayudar a entender cómo era todo el intercambio de cuerpos y todo eso. Súper, súper, súper. Yo creo que es indispensable tener o la serie o los libros, lo que uno quiera. La serie está ahí en Netflix, son dos temporadas y la verdad que vale la pena. Está bastante bueno. Bueno, se vienen los dos, están ahí, a punto, a punto, a punto de llegar a principios del 2022, creo yo. Así que muy, muy contenta. Y veremos qué más nos trae Vane, nuestra editora de rol, qué otras sorpresas tendrá ahí guardadas. Yo ya confío oscidamente en ella. Lo que nos traiga seguro que va a estar buenísimo. Qué lindo. Sí. Bueno, vamos a pasar entonces, chicos, si les parece, al Debi Responde. Tenemos preguntas de la audiencia ya el mes pasado y se vienen así como bastantes. Así que, si les parece, vamos con eso. Bueno, llegó el momento que todos estábamos esperando, el momento más divertido del Debi News. Estamos finalmente con el Debi Responde. Vamos. Ya saben las reglas. Yo voy a ir leyendo. Ah, pero un momento, porque para leer necesito mis gafas, lentes, anteojos de lectura, así que si me permiten. Ahora sí. Ok. Que le den tinta mágica. Mi nuevo look. Mis nuevos lentes. Vas a dar clases en Hogwarts. Ustedes fueron filosóficas. Pero, aunque sonaban tus lentes. Pero, pero, gana, Lu. No me saco de lente así no veo a nadie, ¿no? ¿Están por acá? No, los necesito para leer. Todavía no se escucha. Los necesito para leer. Muy importante. Bien, vamos a empezar entonces con el Debi Responde. Empezamos con nuestras preguntas filosóficas, que son unas preguntas que nuestra audiencia nos va haciendo llegar y cada vez son más divertidas. Es como casi que mi parte favorita. Primera pregunta. ¿Algún día estarán los cinco juntos? Quizás en México. Muy específica la pregunta. Sí, sí, seguro sí. Yo lo voy a decir. O sea, vamos a... Juntos sí. Paga, paga Héctor, el viaje. Vamos, vamos. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Se lo debemos a nuestro público. Que por cierto, si no nos han dado seguir, denle seguir. Si quieren poner la campanita, denle la campanita, para que podamos cumplir el sueño de que estemos los cinco juntos. Vamos a monetizar nuestro viaje. Sí, se suscriben. Necesitamos llegar a muchísimas personas para poder agarrar y dejar y estar todos juntos. Seguro no, pero ustedes denle que sí. Ustedes díganle que sí se suscriben y nosotros nos cargamos de algún día a estar en el mismo lugar. Eso ayuda. Va a ser un The Big News épico. Eso no me cabe ninguna duda. Sí, estaría lindo, estaría muy lindo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Pueden hacer un top cinco de juegos que debería tener? Alá, vamos a ir de a poquito. Yo entiendo que esto es como para empezar una ludoteca. Esa es mi interpretación. Con lo cual, yo voy a dar mis recomendaciones. Catán, Carcassonne, King of Tokyo, París, para tener un lindo un lindo de a dos y La Isla Prohibida, para tener un lindo cooperativo. Siguiente. Me dejaste pensando. Yo creo que siempre digo de Catán y Carcassonne hay que tener aunque no lo juegues más porque siempre va a venir un amigo que no conoce los juegos y tenés que tenerlo. Eso sin ninguna duda. Yo estoy de acuerdo que hay que tener uno de dos y hay que tener un cooperativo y tanto París como Isla Prohibida me parecen excelentes. Yo apostaría a tener un euro con un escalón más y yo lo tengo ahí. De Red Cathedral está ahí. Muy bien. Si vos querés un euro un poquito más, es Red Cathedral. y si querés redoblar la apuesta algo más pesado un Twilight Struggle por ahí. Como para decir ya tengo un juego. Ya, ya. Te fuiste muy... Ya, sí. Uno de cada. Uno de cada. El único problema es que aquí yo tengo que quitar algún juego, ¿no? Entonces voy a inferir que si estás escribiendo esta pregunta tú ya tienes un Catán. Entonces los siguientes cinco juegos y así voy a poder meter un juego más. Acabo de hacer trampa, pero el siguiente juego que creo que tienen que tener es Código Secreto. Código Secreto es un must con el que yo he podido jugar con mi familia, con mis amigos en diferentes situaciones y siempre, siempre termino riéndome, siempre termino como muy feliz. Entonces ese va a ser el juego que yo creo que tiene que ir. Yo voy con lo mismo que dice Héctor. Vamos a asumir que ya tienes un Catán y un Carcassonne en tu ludotipo. Ahora son dos más. Primero. Los primeros. Para mí, Código Secreto indiscutible, grupos grandes, típica reunión de amigos en la que estamos compartiendo eso, funciona muy bien. Siempre lo he dicho durante todo el año, Stone Age, Movecon de Red Cathedral, Sushi Go y Paleo. Paleo. Es muy difícil porque yo tengo una lista de siete imprescindible. Bajar a cinco es difícil y te hice trampa para la red de la red de la telestral. Hay que tomar decisiones. Exacto. Así que a quienquiera que le preguntó esto, la verdad es que no pudimos dejarle cinco. Perdón. Tendimos como diez opciones. No podemos. Tú mencionas los cinco y apenas los dices se te viene a la mente estos dos también, estos tres. Tal cual. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de destroquelar un juego nuevo evitando daños a la impresión de las fichas o de las losetas? Entiendo yo. Con mucho cariño. Muy despacio. Yo siempre destroquelo que el arte quede hacia arriba, cosa que si jala no se lleve parte de la impresión. Si destroquelas hacia abajo puede que se lleve partecito del papel a veces. Buen dato. Sí, creo que habría que poner atención en cómo está impreso y entonces siempre tienes que ir en contra del punch porque cuando lo sacas es muy probable que jales un poquito de alrededor. Entonces, en contra. Yo no lo hago mucho. Yo saco todo y estoy bien feliz. Yo lo último que destroquelé así creo que fue el bitoku y lo que hice fue darle para adelante y para atrás a ver de qué lado sería más fácil. Exacto. Porque marca para ahí marca para acá o por este lado y que saliera fácil. Otra opción que se me ocurre que no voy a confirmar ni desmentir que lo haya hecho es poner un cartón debajo y tomar un cúter un cortacartón una herramienta de estas y ir cortando los digamos las conexiones entre la loseta y el cartoncito que queda del destroquelado cosa de hacerlo eso es casi quirúrgico la emoción de abrir el juego lo abres rápido lo destroquelas ya quiero jugar pum 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 bueno nos preguntaron consejo yo doy mi consejo chico qué quiere que haga bien vamos con las preguntas para nuestro querido amigo Giovanni Delgado de Colombia tan 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 ¿cuándo llegará el juego de rol Besen a Colombia? mira justamente que estábamos hablando si todo sale bien entre mayo y junio creería perfecto llegada de Vitoco y Luna Cápita a la Colombia mediados o finales de enero ya está muy cerca ya estamos ahí ya estamos ahí ya bien bien ¿y cuándo habrán torneos digitales o eventos físicos? buena pregunta bueno 2022 y Héctor me apoya y 2022 se viene con grandes cositas a nivel de juego organizado vamos a tener clasificatorios Liga Liga Presencial ya todo depende como sigamos con con todas estas letras griegas que están apareciendo Delta Beta Omicron todo esto pero pues la idea es que volvamos a la presencialidad y mantener los torneos digitales que hicimos en 2020 y 2021 si nos encantó eso y decidimos crear solamente un un programa para que sigan jugando en línea hermoso Argentina querido amigo por casualidad traerán o reeditarán la expa de Through the Ages en Argentina a Argentina estamos esperando la reimpresión apenas sea haremos todos los trámites para traerla hermoso ¿y cuándo se podrán al día con los lanzamientos de Iberia? es muy difícil pero si les puedo decir que de acá a marzo creo que vamos a pegar un salto importante vamos a ver se vienen cositas no prometo nada pero para marzo vamos a estar bastante más cerca muy bien México ¿en México se van a poder visualizar los libros de Dungeons & Dragons en algún lugar antes de comprarlos? ¿tienen una fecha estimada de llegada y llegarán para Reyes Magos? visualizar no estoy muy seguro de qué manera entiendo yo que estén en una tienda y puedas ir a verlos lo que sí puede pasar es asegurar que las tiendas especializadas ya tienen Dungeons & Dragons en español y con esto respondemos la pregunta de los Reyes o sea si ya están justo ahorita buscan estos tiendas especializadas favoritas maravilla llegada de Vitopo y Luna Capital veo un cierto es que todo Latinoamérica unido está esperando ese momento ¿no? entonces esto va a pasar lo más seguro como la última semana de enero ¿los dos juntos? sí más días menos pero sí muy bien ¿algún evento de México donde estarán presentes? claro claro lo había olvidado por completo pero justo estamos en la juguetería más grande de Latinoamérica así se llama el evento se llama Expo Tus Juguetes y básicamente rentan un centro de convenciones y lo llenan de juegos y juguetes y todo y estaremos ahí con un muy buen catálogo hasta el 6 de enero ¿desde cuándo? desde ya ¿desde ya? ah ya están ahí perfecto bien última pregunta para México Monster Box y Cora de hielo entiendo la Monster Box de claro claro la caja monstruosa King of Tokyo eso también está súper padre justo lo logramos tener a tiempo antes de Navidad entonces ya está disponible que ahora es un juego que me gusta bastante tiene una mecánica muy sencilla tiene ¿sabes? muchas cositas que va subiéndole bajándole pero no se siente muy pesado es un juego que me gustó bastante que tiene mucha estrategia pero no es tan pesado y bueno la caja monstruosa ¿no? que tiene al pequeño de gas audio y eso está muy bonito bueno muy bien nos ganó México nos ganó México Lu ¿sí? ¿cuándo llega Baesen a Latinoamérica? ¡ah! para los países de Américas que por si todavía no saben son todos los que no ocupa Vida Argentina Colombia México Chile todo lo demás Brasil por supuesto Brasil tampoco todo lo demás es de Vida Américas así que van a poder encontrarlo a partir de febrero marzo ya va a estar Baesen en América Latina muy bien y la siguiente pregunta Bitoku, Paleo y Red Cathedral en Uruguay en Uruguay Bitoku también enero febrero más bien febrero de Red Cathedral también y Paleo estamos esperando la reimpresión sinceramente o sea no apenas llegue la reimpresión va a volar estoy segura de que va a volar ese Paleo va a ser una guerra así jalándola yo tengo uno ahí no me lo roben no me vengan a buscar de donde vivís no salgas a buscar pizza porque entro no bien se viene el bombardeo señores atentos uno 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 eh atención primera pregunta muy bien hay seguridad ante todo me parece muy bien abróchese si no después la velocidad se complica ¿cuándo se reimprime Paleo? primera pregunta cuanto antes en lo posible está en eso no está en eso solo está en eso está en eso ahora que se reeditó para Bestial ¿hay noticias del 2 y del 3 de ese título? del 2 creo que el 2 se viene en camino del 2 se viene en camino del 3 por ahora no tenemos noticias ¿hay fecha para la Monster Box de King of Tokyo? bueno justamente México hay que ir para allá hay que sacarse un pasaje al DF y conseguir la Monster Box ¿traerán el Churchill? y si es así ¿cuándo? sí lo antes posible lo antes posible sí febrero, marzo finales de enero Américas más bien mayo abril, mayo creo yo ¿cuándo llega Catán 3D a Latinoamérica? a finales de enero México febrero, marzo diría febrero, marzo, américas copias para coleccionistas muy, muy limitadas una cosita muy, muy, muy limitado ¿en qué idiomas viene Bitoku? eso yo lo sé ¿español? español inglés español inglés español inglés español inglés algunos que no hemos jugado D&D ¿harán algún momento una partida de D&D para principiantes con suscriptores a David Latam para aprender y picar lo que aún no conocen este fantástico mundo? puede ser estas son dos preguntas una es si vamos a jugar D&D en algún momento en un The Beer Roll Game Night yo creo que deberíamos la ventrita del pico agujelada que viene en la caja de inicio es tentadora puede ser puede ser ok, ok eso puede ser a ver quién la dirige con un suscriptor no, no, mire, Sani yo antes voy a tener todos sus Skitter Manders listos es posible y la idea esta de traer suscriptores la verdad es que es algo que venimos pensando hace rato y nos gustaría un montón así que si les gustaría participar déjennos en los comentarios así vemos cuánta gente está interesada y empezamos a organizarnos un poquito al respecto bien y por último ¿piensan traer los Cities otra vez? sí otro gran juego de A2 obvio sí, sí, buenísimo juegazo de A2 juegazo de A2 ah no, me faltó una la expansión de Clank bueno ¿cuál? 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 hay muchas pero creo que por el momento no veo nada claro creo que con Tesoros Sumergidos que fue la que tuvimos este año sí, a mí me parece muy clara y el próximo año estaríamos con Clank Legacy cierto que no es una expansión pero bueno y hay que ver si se reimprime la maldición de la momia que sacamos le hace que es una caja no me entran las manos en la cámara directamente es una caja bueno muy bien chicos hemos terminado el Debi News hemos terminado el Debi Responde un fuerte aplauso para todos ustedes me voy a sacar qué año qué añito pero muy bonito la verdad es que sí tuve esta oportunidad de pasar más tiempo con ustedes de platicar más de jugar mucho más con todos y creo que eso estuvo bastante bonito si me dicen que qué me llevo para el 2022 es eso el chance de poder vernos más seguido no tal cual a mí la verdad es que haber tenido la oportunidad de estar acá en YouTube en Debi Latam un espacio donde nos juntamos todas las oficinas me parece muy especial y ojalá que podamos hacerla de estar todos juntos algún día en el mismo lugar porque ya los quiero mucho chicos qué voy a hacer eso es lo que tienen los grupos de juego también pero uno va tomando más cariño y esperemos que el año que viene se vienen muchas cosas nuevas también para el canal así que súper entusiasmada igual para poder enterarse a tiempo igual agradecimiento inmenso a todos los que nos acompañaron durante todo el año podcast Debi Game Night Debi News que se me queda por fuera todo lo que hemos hecho redes sociales hay que agradecer al productor Fantasma ah sí también siempre detrás de cámaras gracias señor productor no los abandones nunca te vayas si tienen preguntas para el primer Debi News de 2022 en este video en los comentarios pueden dejar todas sus preguntas para que las podamos responder el próximo mes ahora no falta una cosa más qué se come en navidad en México la verdad es que pavo así un gran pavo bañado en una salsa un poquito de vino un poquito de naranja ¿no? ahí le van rellenando con más cosas a veces un poco de fruta ¿no? como es dulce es una cena bastante dulce ¿con alcaparras o sin alcaparras? a ver tendrá que tener alcaparras tendría que tener alcaparras el pavo es lo más ah bueno y hay una última cosa este es este es muy 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 mexicano hay una cosa llamada romeritos ¿vale? que básicamente son plantitas comemos plantitas pero tienes que limpiar todas solamente las hojas y eso va acompañado de un mole que es esta como salsa muy espesa negra y con eso le echamos a a unas cosas llamadas tortitas de camarón que básicamente es camarón seco no es como camarón camarón seco ¿no? con un poquito de pan un poquito de huevo eso lo bañas con esto y con las hojitas que se llaman romeritos y eso es lo que comemos eso es algo muy mexicano es el mismo romero la especia aromática los romeritos sí, sí debe de ser el tipo pinito sí, sí exacto bueno chicos basta nos tenemos que ir a la cena de esta noche ya estamos todos pasados muchas gracias a todos muchas gracias a toda la gente que nos miró que nos ha acompañado durante todo el año se viene un 2022 increíble así que los esperamos y nos vemos el año que viene venga chao gracias felicidades abrazos a todos chao Gracias por ver el video.